Aportar a la economía del país resulta un mayor compromiso en estos tiempos. Por ello, trabajadores de la empresa de recuperación de materias primas en Cienfuegos no se quedan en casa. Aquí específicamente en el área donde estamos es un área de proceso de papel y cartón. En estos momentos, en esta área, estamos procesando el papel en todas sus variedades. Aquí la importancia es capital porque este papel se utiliza en la fabricación de los cartones de huevos para la alimentación del país y también el papel de higiene. Hasta el momento hemos entregado 34 toneladas a la papelera Prozo y 49 a la René Bedía. Además, se incrementa la recuperación de frascos para envases de medicamentos vitales para prevenir el avance de la COVID-19. Más de 24.000 de estos pomos se han vendido a la empresa La Biofan del territorio. Nos encontramos recuperando a través de nuestras casas de compra los frascos de 30 mililitros, de 60 mililitros, 120 mililitros y recientemente, la semana pasada, incorporamos también la recuperación de los frascos de 240. Con la disponibilidad del 50% de los trabajadores habituales, no se detienen los procesos de reciclaje de materias ferrosas y no ferrosas, estas últimas dedicadas a la exportación. Ya hicimos un envío en este mes de 20 toneladas de aluminio y ya en esta semana vamos a enviar otra cantidad de aluminio, vamos a mandar cobre, bronce y acero inoxidable. Cuando otros sectores frenan sus labores por la situación actual, la recuperación de materias primas redoble esfuerzos para sustituir importaciones y generar ingresos al país. Yanelis Pereira García, Notic Sur.